Los super gatitos y las múltiples bichis. Ay, Yoto, nuestros pretzels van a quedar deliciosamente cubiertos de... ¡Fontaza robada! ¡Algo ahí, la borrata Yoto! ¿Qué? ¡La borrata Yoto! Ustedes nunca nos detendrán, super gatitos. Siempre estoy a dos pasos. Y a cuatro otos delante de ustedes. ¡Esos son muchos otos! ¿Cómo puede haber tantos? Porque yo, la borrata, soy tan brillante que acabo de inventar la copiadora. Y está lista para hacer copias de lo que sea. ¿Lo que sea? O copias de quien sea. Solamente tengo que apretar este botón rojo y... Hay más otos para robar más mostaza. ¿Por qué no hiciste copias de los sobres de mostaza? Porque soy mala. ¡Odos! Atrapen a esos super gatitos.